Pero antes, informe Botello, analizamos el juego del equipo de Francisco Rodríguez, compañero. Perfecto, Isidro. Pues pasamos como todas las semanas, lo que pasa es que en este caso hemos traído un poquito de pretemporada, algunos puntos iniciales. El primero de ellos, cómo se enfrentó el Elche al Betis. Este es el once titular de la pasada temporada con tres centrales. Una victoria aquí en el Villamarín, pese a que el Betis tuvo muchísimo más protagonismo desde el balón. ¿Cómo termina el Elche en la temporada? Pues dentro de una manera de jugar muy curiosa. Quiero que se fijen, porque esta es la victoria ante el Getafe, cómo de ese sistema 1-3-2-1 con cuatro futbolistas en medio, es interesante cómo se van moviendo y eso quiere decir que Francisco sabe perfectamente pues hilvanar dentro de su pizarra los movimientos tácticos. Un once muy reconocible, hoy veremos algunos de los protagonistas, pero sobre todo la manera de jugar. Basada en tres futbolistas atrás, los centrales deben dar amplitud, uno solo es el que genera la superioridad saliendo de atrás, pero fíjense en el centro del campo. Son muchos los futbolistas que por dentro van a querer el esférico, lo cual permite que en las bandas haya muchísima amplitud. Y luego los cambios. Es un entrenador Francisco que no quiere mover mucho el entrenador táctico, sobre todo cuando le van funcionando las cosas, y todos los cambios buscaban el mismo recorrido, ganar el centro del campo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, un equipo que defensivamente sabe trabajar muy bien y las bandas tienen profundidad. Collado y Polirola, interesantes las dos incorporaciones, junto con Roger Martí y Carlos Kler, estos dos últimos ex del Levante. Sobre todo calidad por dentro, amplitud en los carriles, atentos a Pol, un futbolista que luego lo veremos en profundidad. Pero sobre todo, Roger, me parece que es de esos futbolistas que en el Levante nunca acabó de ver debido a las lesiones. Portería, cuidado porque es un futbolista muy móvil y sobre todo Isidro que tiene mucho gol. Bueno, pues el análisis, gracias Botello, en línea general es del juego del Elche Club de...